Lo vemos como una experiencia muy positiva, muy racional. Contamos con el apoyo de los compañeros de los diferentes centros. Nos ayudan a todos los días poder tener el alimento necesario en nuestra mesa y también porque otros compañeros no poder tener a través de diferentes gestiones y poder facilitar este alimento que es tan necesario para poder seguir estudiando y que le permite también continuar a lo largo del tiempo. Bueno, el año pasado comenzamos las viandas, probamos las viandas. Yo no accedí al beneficio por mis condiciones actuales, pero bueno, en la última reunión que tuvimos con los representantes de los distintos centros y los representantes de la municipalidad, probé y la verdad, riquísima, muy buena la cantidad, la calidad. Realmente han sido saciadas nuestras expectativas. Este año esperamos que se mantenga ese nivel, esa cantidad y esa calidad. Y sí, realmente hemos notado que los compañeros han estado satisfechos con este beneficio y notamos que hay un anhelo por incrementar la cantidad.